de música vamos a hablar y es que el festival musical que ya lleva varios años de trayectoria estereopícnica pues anuncia ya su edición 2015 y con grandes sorpresas. Este es un evento que se realiza en Colombia y por lo tanto hay un convenio con agencias de viajes para que faciliten el traslado de los ecuatorianos fervientes asistentes a este festival. Así que vamos a conocer más detalles por menores también en la siguiente nota. Creado en el año 2010 por un grupo independiente de promotores de eventos, el festival Estereopícnic se realiza en Bogotá con artistas nacionales e internacionales que ofrecen música rock, electrónica, pop y nuevo folclor, entre otros. Sus organizadores anuncian la edición 2015. El festival va a ser el 12, 13 y 14 de marzo del 2015, el festival siempre es en los primeros cuatro meses del año y son tres días de festival, este año van a ser tres tarimas, tenemos como artistas que son de renombre mundial, digamos artistas que han sido headlines de festivales en todo el mundo. Paralelamente se realizan también las actividades culturales y de entretenimiento, alternadas a los conciertos en donde los asistentes pueden disfrutar de comida y arte al aire libre. Año tras año Estereopícnic convoca al público de distintas partes del mundo. Estamos armando tours con agencias de viajes para que la gente pueda conseguir muy fácilmente en cualquier agencia un paquete que le incluya el hospedaje y el transporte hasta el festival. Para obtener más detalles están las redes sociales y la página oficial. La página del festival es www.festivalestereopícnic.com, ahí pueden mirar el cartel de artistas, puedes entrar a cada artista, están los links, está la música, están los videos de todos los artistas, recomendaciones sobre el festival, noticias y demás. En redes sociales en facebook.com festivalestereopícnic.com, festivalestereopícnic, ahí nuestra página nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes al inbox. Estereopícnic, un evento que ha logrado notoriedad internacional y cada año busca producir más impacto.